Muy buenas a todos, soy Rusi y os traigo otro gameplay de The Loop para PlayStation 5. Y bueno, hoy creo que empieza el principio del fin, creo. No va a ser el final del juego hoy, pero bueno, si vamos a ir bien. Voy a poner este, el Ether, el quiebro le tenemos ahí. Y vosotros diréis, ¿por qué? ¿por qué? Pues ya veremos, a ver. Ingenios, poder de parada, inflige el daño a un enemigo, tarda más en comenzar a regenerarse. Lluvia de balas. Quitad. Que tenemos nuevos, perforador, disparo seguro. La bala atraviesa filas de enemigos de tanto gusto. Este, este está bien. Vale, luego en este, está creo que la vamos a jubilar. En cuanto pueda, sí, mira, se reduce aún más la dispersión cuando dispara sin apuntar. Cargador grande. Sanguijuela. Golpea a los nervios y reduce su salud. Este. Este le vamos a cambiar. Este le vamos a cambiar por... Por ninguno. Está bien así. Bueno, este tirador experto. Tenemos aquí ya uno de tirador experto. Y aquí vamos a poner la absorción de impactos. Golpe rayo. Poder de parada. Esta. Vale. Y que más tenemos... Esto, 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 esto. A ver. Este cual era. Este cual era. Pues eso está bien, vale ¿Mejoras? Tenemos una mejora aquí para este, leches ¿Y qué hacía la mejora esta? Ahora no me acuerdo Ah, vale, bien Vale, 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 entiendo Bueno, pues vamos a hacer Harry de estar rodeado por su fiel No es el mejor momento para este, seguro que tendrá otra oportunidad Vale, obtén el bloque nexo de Harry Harry de la madre que nadie Sí, pero lo que necesitamos aquí Por lo que pone aquí No es el mejor momento para este, seguro que tendrá otra oportunidad Vale, pero yo no quiero asesinarla Hay que ir a... Bueno, no sé si la voy a cagar, vale, con esto Vale, no sé si la voy a cagar con esto No quiero matarla No voy a matarla Lo que voy a hacer es meterme en sus archivos Porque creo que tengo una movida para los archivos Obviamente en sus archivos que creo que no los leí No te creíste lo que decía sobre su investigación Lo del don para la humanidad Aquí yo no veo ni dones ni beneficios Y si te equivocas Y has destruido el mayor descubrimiento de la historia Bah, la historia Vale, por aquí No ha pasado nada Coño, uh, hostia Bueno, ya la hemos liado Me lo estoy pasando pipa, eh Hostia, tú Creo que he ido demasiado salvaje Hostia, esto No, 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 estoy, no estoy, no estoy No te escondas Que no, que no, que no estoy, que no estoy Espero que no fuera con No estoy, no estoy No estoy para nadie ¿Cómo que le ves? ¿Dónde le ves? Pim, pam, pum Pium, 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 pium Pium Da igual Yo me los cargo a todos al final Vale, ya Por favor, ¿ya puedo? Gracias ¿Ha pasado una por delante mía? ¿O es cosa mía? Allá me han matado una vez Pim ¡Pim! Buena y caos La hostia ¡Muestra! 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 Vale, venga Vale, va por allí, va por el otro lado Bien Camina en silencio Pues yo voy a hacerme caso a mi mismo A tiempo para el espectáculo ¡Qué ganas tenía de esto! A ver, vamos a ver Buenos días a todos, Col ha decidido cargarse el bucle ¿Por qué va a hacer semejante gilipollez? Quizás sea el efecto secundario occidental del bucle en su capacidad cognitiva El por qué no importa, es un peligro para todos nosotros Esto, que te jodas Juliana ¿Quién te ha dicho a ti que va a ser olvidada? Llorando, Alexis, ¿dónde te has dejado? Entraos El PPB sigue siendo nuestra salvación Col lo está leyendo todo Las palabras resplandecen en su pantera No por mucho tiempo Vale Pierdes el tiempo No te preocupes con eso Solo se preocupan por sí mismos Por su insinuidad de aficiones Nada va a impedir que Fran active los juegos o actividades del mismo día El mismo Totalmente obsesionado Yo limito a informar No puedo controlar el comportamiento de nadie ¿Crees que Wenji podría fabricarnos un bloque para eso? Ojalá, ya estoy sentado aquí Tengo todo lo que necesito Tranquila Pues yo también está bien La otra noche mencioné esta vez Sobre la procedencia de la anomalía Pregunta Vigo al cielo Te pongo La botella de whisky Fiesta de inauguración de mi casa Cuando hablamos sobre el col Y los fueros atributos de mi No me llames cielo No me llames cielo Un tema hace potencia, ¿verdad? Bueno Era Tal, tal, tal Vale Hackear la antena Para desbloquear los túneles Espera, me falta He leído todo Hostia Hostia Que ha venido la La Juliana Y esto Por la mañana Encuentra Encuentra los fuegos artificiales Vale Tengo que ir a la bahía No me jodas que me han pillado No me puse No me puse No me jodas No me puse a la bahía no tengo poder no tengo... hostias bueno, me voy a cepillar porque me va a molestar por aquí está la Juliana hay que tener cuidado hostias hija de puta, donde está escúchame algo que no sepa a tomar por culo pesa puta perdida de tiempo y por donde subo? me da igual aquí están los fuegos artificiales tío me da igual no tal lo que lo que es la es a din He atontado Si hablo contigo No acerques tus putos dedos a esta caja Están los topes de la mercancía más jueves En Udán Y Frank dice que cualquiera que quiera joderla Antes de esta noche Se va a estar comiendo petardos durante 50 Besos y abrazos Elena Vale Vale Tengo que ir a la salida Ve al taller de Dota a mediodía Para conseguir el código Supongo Así que vámonos Yo Joder Me la juego de una forma bastante bestia Siempre jugándomela Voy medio a lo loco Mira Pumba Otro fuera Otro fuera Me la juego Me la juego muchísimo Voy to loco Voy to loco Pero muchísimo Muchísimo Me la juego Vamos De una forma bestial Pero bestial 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 Vale Si lo he dejado con vida Pero Frank lanza Fuegos de la red Todas las noches Los detalles deberían estar en el club fortificado Por suerte No hay medidas Se ven infalibles Velter de Otto Hay un contenedor cerrado Y lleno de fuegos Arribulados en manos De un tipo llamado Otto Frank Vale Todo en orden Completada Encuentra los fuegos artificiales Vale Los he encontrado Vale 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 Tengo que ir cumpliendo estas putas misiones Para Ya juntarlos a todos Mira Parece que Harriet Sigue las reglas del protocolo Solo tendré una oportunidad Su sermón mañanero en Bahía de Carl A Frank le gusta jugar con fuegos artificiales Esta vez yo me encargaré De que se queme Vale La verdad es Frank Es locuaz Vale Perfecto Vamos a ver Ve al taller de Otto Mediodía Noche Y tal Vamos a ver las que son obligatorias Aquí está la habitación de Charlie Charlie se está dando el lote en algún lugar secreto Esta es la que hay que hacer Esta es la que tengo que hacer ahora Porque esta la puedo hacer por la noche Y bueno Y se puede hacer en otra ocasión Esta ya está Esta ya está en su parte final Ejecuta tu plan Esta Vale He encontrado algo que podía hacer Vale Esta hay que hacerla por la noche solo Esta hay que hacerla solo por la mañana Pero necesito Los restos de la contraseña Esta Está completada ya Bien Así que vamos Vamos a hacer esta A ver Yo tiro de De guía Hay una cosa que me gusta mucho de Playstation Que es esto Meterse en el juego de Charlie Vale Si Si pero A ver A ver A ver Espera Espera Vale 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 Esta es la que voy a hacer Ve al taller A mediodía O más tarde Uy mira Aquí puedo ir a esta También O sea puedo hacer estas dos Pues vamos allá Vamos allá Ya estoy pillando No entendía el juego O sea no entendía Como iba Se va guardando Algunas cosas se guardan Entre bucle y bucle Que es lo que me re Digo tengo que hacerlo Todo a la vez Y hay algunas cosas Que si se están guardando ¿Te parece que hago eso? Es que parecía que tenías dudas No has matado a nadie importante Puede Que ese fuera el plan Como cambiarte el pañal Chupar el chupete Que te arropen No lo pillas Pilla esto gilipollas Está Está Se está ardiendo Yo creía que Mañana volverá a estar Da igual Creo que me he hecho daño Corriendo por aquí ¿Hay alguien ahí? No No hay nadie No hay nadie La inversión total Es más Real Que la realidad Continuamos Continuamos Sí que hostias Hago aquí ¿Por qué estoy aquí? Coño Estoy en mi casa Este está bien La remachadora está bien Creo que la voy a cambiar Por esta Y tú dirás ¿Por qué? Porque es silenciosa Mira Vale 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 ¿Qué tal el Moxie? Ha hecho Joder Ya te lo dije Soy fan de Monta He jugado a todos Bueno A todos los buenos ¿Qué tal el Moxie? El licor Vaya Eh joder Este lleva un arma buena Es que esta es más Para ir al oculto ¿Sabes? Para ir en plan Pues eso Oculto Ya me entendéis Uh Mira Por ejemplo Le pegas un Tiro Ahí Y nadie se entera Me podía haber pillado Medio mundo Por aquí Pero bueno Joder No puedo ir por allí Tengo que dar toda la vuelta Por otro lado Joder Perfecto Perfecto No acapares, Kold No acapares, Kold ¿Hay alguien ahí? Me encuentro muy bien Vale Por aquí No Uff Casi me caigo No voy a llegar ahí Ni de coña Pero ni de coña Casi me caigo aquí Bueno Y me caigo La hemos cagado Bueno No, no la hemos cagado Bueno Si la hemos cagado Que hemos perdido Hemos perdido el cuerpo Hemos perdido el cuerpo Ah no Mira Que inteligente Así no pierdo nada Perfecto Vale ¿Y por dónde tenía que ir a ello? Bueno Bueno pues acabo Nuevo jugador Hola Personaje El invasor Segurado de acción Ha de salir De Venga Déjalo ¿Cómo vamos a derrotar al invasor Sin el ingerio? Los vapores son inflamables Corrosivos Y tóxicos ¡Aaah! ¡Bueno! Joder Hay que relajarse A ver A ver A ver Espera Me quiero subir arriba Sin guiar la parda Pues aquí hay una batería ¿Para qué quieren esta batería? ¡Ay! Bien Amigo Hija de Nada de matar Al amo Charlie Ahora No voy a matar Al amo Charlie Detecto que ventana rota Seguridad necesitada A ver Tronco Evidentemente Joder Tiene poder controlar Todas las puertas Como mierda No puedo abrir Ni putas puertas Por Laser Dump Primero el invasor Y ahora esto Supongo que tu nave Se dañó a la estrella Peor Hay enemigos Joder ¿Hoy cadáver? No me lo he imaginado Eso es No te escondas No No A ver A ver Quiero subir Sin liarla Mucho Tengo que subir Por aquí El invasor A ver El invasor avanza Hacia la superficie Del planeta Caza Una víctima Sí Vale Hay que ir por el otro No Hay que subir Por aquí Por aquí Güey Claro que sí Claro que sí Hombre Hostia Que no me ven nada No me ven nada No sabes No me ven nada Hay que subir para arriba Sí Porque subir para abajo Está 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 un poco Está un poco mal Voy a morir Ya, ya Hola Capitán Quiere romper ¿Qué otra vez? Mejor romper Amo Charlie ¿Sabes que quiero? Romper el buque ¿Qué última vez? Amo Charlie Puso a Tuvid Bioprocesador De almacenamiento Inteligente ¿Ves? ¿Un trozo de cerebro? Y ¿Qué hacer? Tuvid Gestiona Sistema de Condición Desapego Juego Del amo Charlie También emite A toda Blackreef Por altavoces De Mensajes Públicos A lo mejor Los oyes Me encantan Tengo comandos Nuevos Para probar Tuvid Adorar Las órdenes Gestión Del juego Condición Desapego Elegir un invasor Evacua A todo el personal Del planeta Oye Tuvid Necesito Que evacúes Todo el edificio ¿Evacuar? ¿Por qué eliminar datos? Yo qué sé ¿El invasor trajo un virus O algo así? Vaya El amo Charlie Se pondrá contento Alerta El personal Evacuar de inmediato Abandonar el edificio Repito Abandonar el edificio Confero a Juliana Juliana no está Pero Charlie El invasor El invasor Eso es Vamos Así El juego Será más divertido Al amo Le encanta Divertirse Amo Charlie Montague Ser invasor Repito Amo Charlie Montague Ser invasor Repite conmigo Yo Di tu nombre Yo Di tu nombre Yo me dispongo a Te voy a abrir la cabeza Charlie Joder Wengie Ríete un poquito Me has pedido Que te quite las partes Del cerebro Asociadas con la empatía Conviene ser precavidos Yo El puto Charlie Montague En pleno uso De mis facultades mentales En pleno uso De mis facultades mentales Comprendo El riesgo De la operación A la que me voy a someter Comprendo El riesgo De la operación A la que me voy a someter Y exonero A la doctora Wengie Evans Por cualquier consecuencia Imprevista O no Se simne lo que sea Que no te demandaré Ni atacaré Ni atacaré ¿Eh? No La 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 Opa Uy pero A ver Un momento Esto si lo hemos visto ¿No? Sin duda Estamos A la par La informática Es una ciencia Yo valoro Tu red de minicom Estoy totalmente Impresionada Quiero Tu cerebro En mi cerebro Leído Leído Esto lo tenemos leído Y por qué no puedo pasar Por aquí ¿Por qué no puedo pasar por ahí? ¿Por qué no puedo pasar por ahí? ¿Por qué no puedo pasar por ahí? No 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 A la luna ¿Qué quieres que haga la luna? No, pero yo No puedo hablar con el tubi por aquí No Hmm Bueno A ver si logro terminar esto prontito ¿Qué quieres que haga la luna? ¿Qué quieres que haga la luna? Vale, no quiero matar a Charlie No quiero matarle a Charlie Quiero Quiero entrar en el refugio ¿Qué coño y esto? Eso no lo habíamos pillado antes O luego lo miraré Ah, vale Qué maja Pero si aquí ya está Vale, es aquí donde están las cosas Todo un experimento Vale Vale, aquí Sí Aquí Esto ya lo hemos visto Recuerda esta la zona a la tarde Vale, parece que se lo van a montar en Freestyle Ya lo sabemos Dónde se lo montan Por aquí había más papeles No me lo voy a perder Aquí está Buenas, Charlie Hazme caso si te digo Que Black Rift te adora Eres el puto amo Te necesitamos Gracias a ti Tendré un buen día Perfecto Salida Pero no No voy a hacer la salida Porque Tenemos Esto Pendiente No quiero matar a Charlie Quiero Ahora me quiero ir de aquí Tenemos que ir al taller de Otto Y ya Como me da igual Si está ahí el Charlie Mira Hasta luego Lucas Olé Mira como me voy Corriendo Vamos al taller de Otto Que está aquí al lado Por aquí no puedo hacer nada Vale, por la mañana A la salida Vámonos Hay alguien Hay alguien ahí En nuestra casa ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está aquí? ¿Hay una bomba de aquí? Eh, mira como corro Eh, eh Nos habéis dado cuando Opa ¿Qué? Hasta luego Lucas Oye, pues mira Matando el tiempo Me ha estado mal Me ha estado mal Estoy ahí Viendo Ahora saldrá Supongo que una cinemática ¿No? ¿O no? No tiene pinta Ya sabemos Dónde están los dos Vale, esta fotografía Implica que los amantes Están en frío Cerca de la orilla Muy bien Muy bien, muy bien Perfecto, perfecto Perfecto, perfectísimo Perfectísimo La cosa va mejorando Vamos a ver El taller de Otto Está intacto Por la mañana O sea que por la mañana Hay que darle caña Esto tengo que ir Esta fotografía Por la tarde O sea que puedo hacerlo ahora Hasta que tenga todos Así Como esto No se acabará Me estoy entreteniendo Mogollón Porque me ha costado Llegar a entender Como es Pero bueno Vamos a dejarlo aquí Chicos Y nos vemos en el próximo Adiós Loshebos 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 ¡Gracias!